Y esto es para ti Déjame soñar que yo soy dueño de tu corazón Que vivo minuto a minuto en tus pensamientos Déjame soñar que yo te entrego todo el corazón Que estoy en tu sueño y me abrazas a cada momento No encuentro la forma de hablarte y decirte que te amo Te amo, te amo Las noches las paso soñando que estoy en tus brazos Sus brazos, sus brazos Quisiera jamás de este sueño poder despertar Motivo Déjame soñar que yo soy dueño de todos tus besos Soy dueño de toda tu vida y de todo tu cuerpo Déjame soñar que yo te digo cosas al oído Y en ese momento despierto y tú no estás conmigo Por más que he intentado no puedo sacarte de mi alma Mi vida no tiene sentido si tú no me amas Te amas Te amas Yo solo te pido este sueño hacer realidad Y escucha esto Mします Lo positive Lo somazo Música 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 Y esto es para ti, cariño Y para Ernesto y Lupe Méndez, allá en Guerrero Quiero que me digas que sí, yo sin tu amor no valgo nada Quiero mirar en tus ojos, aquella linda mirada Hoy por la mañana te vi, con una rosa entre tus manos Te vi muy linda y hermosa, eres mi sueño anhelado Tú sabes que yo muero por un beso de tus lindos rojos labios Tú sabes que ya cuento los minutos para estar entre tus brazos Dime que sí, pronto mi amor, que está llorando mi pobre corazón Yo sin tu amor no sé vivir, te quiero tanto que sin ti voy a morir Dime que sí, pronto mi amor, que está llorando mi pobre corazón Yo sin tu amor no sé vivir, tengo mil cosas para hacerte muy feliz Abrázame y dime que sí Abrázame y dime que sí, pronto mi amor, que está llorando mi pobre corazón Dime que sí, pronto mi amor, que está llorando mi pobre corazón Yo sin tu amor no sé vivir, te quiero tanto que sin ti voy a morir Dime que sí, pronto mi amor, que está llorando mi pobre corazón Yo sin tu amor no sé vivir, tengo mil cosas para hacerte muy feliz Abrázame y dime que sí, abrázame y dime que sí Abrázame y dime, dime que sí Y esto es para ti, cariño Yo no quería Enamorarme de ti Porque sabía Lo que pensabas de mí Pero me enamoré ¿Cómo fue? No lo sé Pero me enamoré ¿Cómo fue? No lo sé Comprendo bien Que no me querras jamás Pero ¿Qué hacer? Si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Mi corazón Grupo motivo Grupo motivo Yo no quiero No tengo yo No tengo yo No tengo yo Pero yo No tengo yo No tengo yo No tengo yo No tengo yo Yo no tengo yo Estoy haciendo bien, que no me querras jamás Pero que hacer, si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo Culpable, culpable La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón